y otra vez la salida en aquel sector será del equipo rafaelino el lateral lo hace Cristian Vela estaba recibiendo Federico González, mano penal mano de Castaño y penal inmediatamente marcó el árbitro Diego Ceballos enganchaba Federico González la mano de Diego Castaño y hay penal para Atlético de Rafaela el número 9, el centro delantero de la crema tiene la chance de marcarse, se ríe, se sonríe César Andrés Cariñano le va a pegar el hombre de Freire Provincia de Córdoba en el arco está García, ahí va Cariñano Galmarini va a buscar Guillermo Zara, Galmarini, Zara penal penal para Tigre intentó llegar Galmarini, Zara fue a buscar esa pelota lo tocó el arquero a Galmarini y habrá penal para el matador de victoria Pío está frente a Guillermo Zara le va a pegar el volante de Tigre del equipo de Rodolfo Arrobarrena está Zara bajo los tres palos sobre siete minutos va a llegar la ejecución sueña con la igualdad el matador sueña con la igualdad Tigre Emanuel Pío para pegarle ahí va Pío, Zara Guillermo Zara fenomenal, estupendo arquero de Atlético dos hombres de Tigre buscando la posibilidad del contragolpe centro que viene de Grazini el cabezazo de Babaglio ¡Gol! ¡Gol! Rodrigo de Petri y del otro lado se mueve solo para recibir esa pelota para intentar hacerlo por lo menos para el segundo para el tercer gol ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol!